El fariseo es una descripción de una persona que quiere acercarse tanto a Dios pero más por méritos propios Más con esfuerzo humano, más basado en humanismo que realmente una relación espiritual Y de alguna forma u otra todos traemos un fariseo por dentro Y lo peor es que cuando tenemos este corazón fariseo no somos completos porque por más que intentamos nada logramos Y déjame decirte cuando tenemos un corazón fariseo y queremos con nuestras fuerzas Cuando Dios quiere hacer algo para nosotros no tiene sentido Y decimos que es hasta injusto, que está fuera de la ley, que se sale porque no es el deseo de Dios ¿Cómo puede hacer esto Dios así? Dios no obra en el sistema que nosotros queremos que obra en el sistema de méritos Dios obra en un sistema que es un sistema de gracia con su amor No sé cómo te sientes esta mañana pero hay muchos que podemos venir hoy condenados Algunos de ustedes han tenido experiencias muy difíciles en su vida De robo de cosas que han pasado a ti, que tú has hecho, que tú has actuado, que tú has gritado Que tú has insultado, que tú has hecho en tu vida y aún sigues pensando que necesitas pagar por esta Y cumplir la sentencia que tú solito has dictado sobre ti Todos queremos una relación más íntima pero seguimos condenándonos con nuestras obras Con nuestros méritos, con nuestros esfuerzos humanos Yo no, no se trata de Dios, se trata de lo que yo no hago Cada vez que tú empeces con la frase yo no hago, yo no hago, yo no hago Estás volviendo otra vez a mirar a tus propias fuerzas Y ver cómo tus fuerzas te van a llevar hacia lo que es Cristo No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios es No se trata de lo que Dios es